Muy buenas primicos, nuevo vídeo, espero que lo disfrutéis, dejéis un pedazo de like y si sois nuevos, os suscribáis al canal. Ya tenemos 8 pepo y 12-4, vamos al radio, tío. ¿Puedes venir por mí, bro? Sí. ¿Estás tirándome? Sí. Me he llegado antes que tú, ¿eh? Vamos, Leo. ¿Ves así? El tío se ha conectado. ¿Está rico? Es la torre, es la torre. El Bonnie, el Jack. ¿El Jack? Sí. Vuelve, Kono. ¿Eres tú? Tremendo tío. Armario, ¿eh? Pero, tienes que darle conmigo. La ventana, darte un martillo, Kono. ¿O no tienes madera? Sí, haciéndolo. Ya. No me deja, no me deja, no me deja. ¿No? No. Prueba en el centro, busca centro. Hago plano. No, no, welding, welding block. ¿Wielding block? Sí. No tiene antigriffeo. ¿Cuántos pepos son el cristal blindado? Lo mismo que la pared. ¿Una pared HQ? Mental. No sé qué hacer, tío. Tenemos 3, 4, 5, 6 pepos. 7 pepos. Hostia, reloj. No, porque tengo que apretar luego las puertas de grafis. ¿Y qué va a ser, eh? No sé. ¿Vale? ¿No me has matado? No, no le he dado. Lo deja una bala, tío. No le he dado, no le he dado. Por no volarte la cabeza no le he dado. No asomes, no asomes. Estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro. Estamos dentro los dos. Muerto. Vale, petrocristal, la mierda. Cuidado que es en el horno, cono. Está abriendo puertas. En el horno. Vale. Bunker. M2, T4. Dime que lo tienen todo, loco. Necesito, para poner un armario yo aquí dentro, cono. ¿Madera o un armario? Madera. Toma. Toma el armario, toma. No puede morir, eh, cono. No puede morir, no puede morir, no puede morir. Me ha matado. ¿Me ha matado? Sí, sí, sí. Me utilizo mucho, cono. No puedo cerrar, eh. No puedo cerrar, eh. No me muero. Me han matado, buena, buena, buena. No muero. No muero. Estoy aquí ya. Se ponió en la torre grande. Bueno. El torre no lo sube, en verdad. Uf, muchos combos. Vale, puede ser que muera, Cono Puede ser que muera, muero Muero Los nervios, me cago en la puta Es que así no se puede, tío Con un tío ando por culo, tío Bueno, ¿estás cubriendo? Sí Voy a trincar lo que vea más bueno, eh ¿Lo has matado? No ¿Lo has matado? No No puedo con el armario, no sé por qué, tío Aquí no tienen pólvora ni nada, eh Tienen mucho Pero no tienen lo bueno aquí ¿Dónde está? A la izquierda Nosotros estamos dentro ¿No, Cono? ¿En la bocha? No Me han matado No mueras, Cono Really, me has matado tú, really Está dentro de la casa No puede ser No puede ser ¿Dónde está? Dentro de la casa, dentro de la casa Puede estar dentro de la casa Está abriendo puerta Está abriendo puerta de garaje, sí, sí ¿Tienes cooldown, Cono? En 72 segundos, sí ¿Estás muerto? Buena Vengo de la casa corriendo ¿Cono? Sí, sí, sí Tengo cooldown, tengo cooldown ¿Cono? ¿Qué? Hay que moverlo Me cago en la puta, tío Vamos, Cono Llénate Necesito mover luz ya a casa ¡Listen! ¡Entra! ¡Toma! ¡Listen! Llénate, tío Llénate, llénate Bro, me voy ya para casa, eh Aquí no coge nada Tira, tira No mueras, Cono, eh Me ha matado ¿Me ha matado? Sí, sí, claro Y se ha metido dentro, ¿no? Sí Va a craftear un cristal Y se va a cerrar ¡Listen! Se ha cerrado ¿Con qué he cerrado? Con chapa ¡Listen! Ya, F Ah, qué pena Bueno, no hemos llevado la M2, un puño de AK y todo Pero, F Últimamente os estoy trayendo un vídeo diario Así que estaría muy bien que me apoyaréis este vídeo con un pedazo de like Y ya sabéis, todo este contenido sale de mi canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Hago directos todos los días Cono ¿Eh? No tiras nada, ¿no? No, no, está en el compón Déjalo que entren ¿Saben que tú te has conectado? Me lo damos Fíjate a huevos, cabra. 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 A ver si viene alguien ¡Pero avisa, desgraciado, que me ha asustado Que me duele el pecho Es que si no, no tiene emoción Hostia, tío, qué tío Madre mía, me va a quitar de en medio Me va a quitar de en medio Si no, no tiene gracia Era la idea Eh, un tío N N, por ver, lo he dicho ¿Tí? Sí Más malo que tú con la MP5 Madre mía, lo parió Muerto Se lo ha comido el oso Y encima se lo ha comido el oso ¿No? Sí, sí Con un satchel que va en la tarjeta azul Si buscáis nuevos jugadores para vuestro equipo O buscáis simplemente compañeros de juego Tenéis mi Discord en la descripción Donde también podréis hablar conmigo Y saber cuándo hablo directo Si os ha gustado el capítulo de esta serie No olvides suscribirte Dejar un pedazo de like Y ya sabéis dónde nos vemos En el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal!